Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí vengo otra vez con ustedes, complaciendo también una de mis seguidoras, clienta, ¿verdad? Ella quiere saber por qué tanta frialdad, si fue que ya me olvidó, ¿verdad? Ella quiere saber por qué tanta frialdad y si ya esta persona la olvidó, ¿verdad? Esta persona, esta niña tan linda me ha pedido que le haga el favor, ¿verdad? De hacerle un interactivo y yo lo voy a hacer. Lo único que es un interactivo que vamos a mirar este punto, no lo vamos a alargar mucho. Ok, bueno, aquí está el corazón, el número uno, el angelito verde, el angelito azul con el perrito, el perrito, la esperanza, ¿verdad? Amor, la número uno, la esperanza, la número dos, que es el azul, y la número tres, o el número tres es la alegría, es el morado, ¿verdad? Vamos a sacar las cartas a partir en tres y esas son las únicas cartas que se van a sacar. Y después le vamos a sacar un consejito con los ángeles del romance, que lo habían dejado aparte un poquito porque la verdad que ya se estaba volviendo vicioso. Tan lindos que son, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a ver, a pensar en esa persona, ¿por qué tanta frialdad? ¿Por qué tanta frialdad? ¿Verdad? ¿Me olvidó? ¿Será que ya me olvidó? Vamos a ver, yo te lo voy a decir. Vamos a ver por qué tanta frialdad. Y si fue que esta persona ya te sacó de su vida, definitivamente, si ya te olvidó. Yo le daré saber lo que es, eso le voy a decir. Así es que, bueno, con mucho cariño para ustedes, pensar en esa persona especial. Vamos a respirar. Visualizar esa persona, ¿por qué tanta frialdad? ¿Será que ya me olvidó? Vamos a ver. Piensen, respiren, relájense. Vamos a ver. Yo creo que ahí va a faltar cartas, pero bueno. Esas son las únicas que voy y saco de otro mazo. Si falta para la tirada cartas, sacamos de otro mazo, ¿ok? Y así se las voy a dejar, así cayeron. El amor, la esperanza, hope y la alegría, ¿ok? Vamos a ver unos segundos. En lo que yo barajo aquí, los ángeles del romance. Y voy a sacar solo una cartita por opción. Una. No dos, no tres. Una. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. A la opción número uno, número dos y número tres. Vamos a ver. Respiren, un consejo de los ángeles del romance. Vamos a ver. Dos. Hope, esperanza. Número tres, la alegría, la felicidad. Y la número uno, el amor. Vamos a ver. Bueno, ahí están las tres opciones. Lo número uno, amor, la esperanza y la alegría. Bueno, dicho esto, ya vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a ver ya lo que está aquí para ustedes, la predicción, ¿verdad? Vamos a poner el ángelito del corazón aquí. Esta la vamos a abrir más tarde. Bueno, ustedes están esperando, pensando mucho en esa persona, ¿verdad? Ustedes piensan mucho en esta persona. La relación está para esperar, no perder la fe. Los sentimientos de esta persona ahora mismo tienen sentimientos no buenos. Aquí hay mucho odio, mucho rencor. Esta persona siente que tú de alguna manera u otra lo has traicionado. Se siente engañado, traicionado. O simplemente es una persona que tiene muchas situaciones en su vida, tal vez se ha comportado mal. Es una carta negativa. Los sentimientos no están claros, no están bien. ¿Qué te está ocultando que quiere cambios? Vamos a sacar un poquito más de carta con otro oráculo. Con otras cartas, perdón. Con otras cartas. Vamos a ver. Vamos a buscar los sacanios mayores por aquí. ¿Verdad? Con eso estamos trabajando. Y vamos a seguir. Vamos a sacar una cartita para ver cuál es el resultado final. Si esta persona te olvidó o no. Esta persona realmente tiene muchos sentimientos, resentimientos. Por ti, por la situación que ha pasado, por todo. Esta persona tiene mucho ego, mucha ira, mucho... El diablo es una carta que habla de situaciones no buenas, ¿verdad? Y estamos hablando de los sentimientos. Vamos a sacar una cartita aquí. Bueno, aquí te dice que posiblemente puede haber un nuevo comienzo entre ustedes. A pesar de toda la situación, aquí te llaman para mantener la fe. Acuérdate. Ok, vamos a ver el cambio. Esta persona aquí quiere un cambio. No te lo dice, pero quiere un cambio. Vamos a ver un cambio en qué. Dos veces. La misma carta. Quiero un cambio. Esta persona te oculta que quiere ver o quiere un cambio. Vamos a ver en qué. Un cambio en ti. Quiere ver más humildad. Te ve muy fuerte. Te ve muy segura, muy seguro de ti mismo, optimismo. Quiere ver más sencillez. Quiere que tú seas una persona humilde y que tú reconozcas si has fallado en algo. Si has hecho algo indebido para que la relación terminara. Aquí habla de la fuerza. Y dos veces te salió el cambio. Dos veces. Lo que quiere decir es que esta persona realmente quisiera moverse, pero quiere un cambio. Para esta persona hacer una transformación necesita ver un cambio en esa dureza, en esa prepotencia tal vez tuya sin darte cuenta. Quiere ver más humildad. No sé por qué esta persona muestra como que está resentido, está resentido. Ustedes me dirán. ¿Verdad? Hay personas que así son. Aunque hayan cometido errores, tienen esa manera de ser de que quieren siempre tener la razón. ¿Verdad? Vamos a ver ahora qué te dice. Aquí vienen nuevos comienzos entre ustedes. Ese fue el resultado final. Vamos a ver ahora qué te dice. Vamos a ver ahora qué te dice. Se merece el amor. Es digno de ser amado. Lucha por esto. Mira qué mensaje tan lindo. Esta persona merece ser amado, amada. Estás resentido, estás resentida. Tal vez esté equivocado porque no aclaran las cosas. Porque no se sientan y aclaran. Aquí necesitan una aclaración. Necesitan haber cambios. Te salió dos veces la transformación. Lucha por esta relación. Te están diciendo los ángeles. Necesitan, aquí dice, se merece el amor. Arriba. Y abajo dice, es digno de ser amado. Aquí hay mucho dolor. El diablo muestra cuando una persona no está bien. No le está pasando bien. Así es que te dejo con esa. ¿Verdad? Te dejo con esa. Bueno, vamos entonces ahora a seguir con la número dos. El angelito de la esperanza. Vamos a poner el corazoncito por aquí. El angelito de la esperanza. Vamos a poner esta carta aquí. Vamos a ver. Esta fue la que ya hicimos, ¿verdad? Sí. Ok. Para que no nos confundamos. Vamos a ver. Para ti. Ahora mismo tú sientes ese distanciamiento. Hay aquí una persona que se aleja, pero te está mirando. La relación en sí. Aquí puede hablarse de almas gemelas, llamas gemelas. Relaciones que vienen de otros ciclos, de otras vidas. Aquí hay amor. En esta relación hay mucho amor. El sentimiento es un sentimiento justo. Ok. El sentimiento que siente es porque sí. Ok. Porque eso es lo que tú has sembrado. Lo que te has ganado. Es un sentimiento justo. Lo que estés sintiendo esta persona por ti es justo. Ok. Es válido. Aquí dice que lo que quiere es avanzar. Quiere verte. Quiere un encuentro. Si están lejos, quiere viajar a verte. Si están cerca, quiere encontrarte. Pero aquí hay muchas dudas. Aquí tienen que aclarar muchas situaciones que están todavía ocultas. Pero viene una solución al dilema. Viene una solución al problema porque hay amor. ¿Verdad? Y viene también la relación sube a otro nivel. Qué lindas cartas. Qué bellas cartas. Amén. Qué alegría ver cuando todo se resuelve de una manera tan linda. Pero esta persona todavía le va a tomar. Está sanando. Necesita aclarecer su mente. Ustedes van a tener un nuevo comienzo. Es decir, sí. Y de mis cartas. ¿Verdad? Por amor. Y viene también la relación sube a nivel más alto. ¿Qué te dicen los ángeles del romance? Abre tu mente. Puede que su alma gemela. Lo dije aquí. Si me quieren dar un wow. Ustedes me lo pueden dar. Mencioné almas gemelas. Puede ser que tu alma gemela. Difera del tipo de persona que espera conocer. Lo que quiere decir es que esta persona está ahora mismo confundido, confundida. Tal vez han pasado muchas situaciones entre ustedes. Tal vez está confundido si realmente tú eres la persona que tiene que tener en su vida. Espérate. Ok. Aquí te dice. Abre tu mente. Abre tu corazón. Entrega. Entrégate más. Ama más. Ok. Abre tu mente. Abre tu corazón. Aquí está. Abajo dice alma gemela. ¿Verdad? Y se menciona la tirada. Así es que muchas felicidades. Es nada más una cartita, un consejo de los ángeles del romance. Esta es una tirada donde pueden haber soluciones después de dudas. Se tienen que aclarar y se tienen que quitar esas cosas que no están claras. Ok. Tienen que trabajar en eso. Ok. Vamos a poner por aquí el angelito de la esperanza. Vamos a ver ahora el angelito de la alegría. Vamos a poner la carta aquí. Tú. Bueno. Tú tienes muchas dudas. Estás confuso, confusa. No estás mirando. Trata de usar tu intuición, pero te confundes. Aquí ahora mismo hay una ruptura por situaciones de afuera. Cosas que han empañado de alguna manera la relación. Esta persona te ama mucho, mucho, que te oculta, que quiere una reconciliación. Esta persona quiere una reconciliación. Esta persona quiere una reconciliación. ¿Vienen avances? Sí. Sí. Está frío porque se siente herido. Piensa que muchas cosas empañaron la relación que no debieron. ¿Verdad? Y todavía está muy presente. Tú tienes tus dudas, ¿verdad? Aquí hay sentimiento. ¿Te olvidó? No. ¿Por qué? Porque quiere una reconciliación. Quiere avanzar contigo. Qué bonitas cartas. Qué bellas. ¿Qué te dicen los ángeles del romance? Aquí dice un nuevo amor. ¿Ok? Un nuevo amor. Aquí dice, alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro. Lo que quiere decir es que puede ser que esta persona vuelva otra vez y te despiertes. Puede ser que hayan pasado ya un tiempo, por eso tú tienes duda de que usted devuelva porque hay una ruptura. Puede ser que esta persona vuelva porque va a volver a entregarte ese amor. Está frío porque está resentido tal vez por las situaciones que se presentaron. Ok, pero hay amor. ¿Verdad? Y hay un movimiento positivo aquí. Estas dos cartas muestran un movimiento para una reconciliación. Esta persona llega como una persona nueva a tu vida. Puede ser que se te presente también alguien nuevo. Claro que sí. Pero esta persona vuelve. ¿Ok? Así es que un besito. Los quiero mucho. Espero traerle un poco de luz. Espero que a ustedes les guste mi tirada. Y si les gustó, bueno, suscríbete. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Suscríbete y déjame tu comentario. Déjame tu comentario. Los quiero mucho. Diosito, me los bendiga a cada uno de ustedes. Que todo lo que está en tu corazón se te dé. Que se te dé. Que se te abran los caminos para que se te abra. Besito. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!